Hola y bienvenidos nuevamente a este Café OVNI y Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre un niño que se tragó imanes porque quería volverse magnético este fanático de la ciencia desde niño ya quiere probar en su propio cuerpo bueno, como volverse, algo que él quiere volverse o quizás vio mucho X-Men, vaya a saber no, el chico tenía inquietudes, pero niños, no lo hagan en casa no, parece una noticia insólita pero es la pura realidad o la realidad pura y dura como iría en España y bueno, yo soy una portidaria de que antes de hacer algo o de criticar o de decir algo, bueno, hay que probarlo en el propio cuerpo pero esto no, por favor así que una noticia bastante graciosa podría decirse, pero real un niño se tragó 54 imanes para volverse magnético a Rayleigh Morrison, de 12 años, debieron realizarle una psicología de urgencia que le salvó la vida luego de traerse nada menos que 54 imanes en un intento por convertirse un hombre magnético el niño, diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad de DAH ingirió las bolitas magnéticas en dos ocasiones según contó después, quería experimentar si el metal se le pegaba a su panza y ver el estado en que quedarían cuando moviera el vientre cosa que nunca sucedió y bueno, que relata que eso le resultaba un poco gracioso pero se empezó a preocupar cuando, bueno, obviamente eso no ocurría y bueno, fue junto a su madre, ¿no? y le dijo lo que había ocurrido luego que pasarán cuatro días de haberlas ingerido Rayleigh comenzó a preocuparse ya que las bolitas aún no habían salido por el otro extremo de manera que le avisó a su madre, Paige Ward que se había tragado dos por accidente informó en el sitio inglés L.A.D. Bible cuando su mamá lo llevó al hospital los médicos le hicieron una radiografía y se sorprendieron al encontrar 54 pequeños juguetes magnéticos en su estómago e intestino como los especialistas temían que las bolitas imantadas pudieran dañar órganos vitales Rayleigh debió ser intervenido de urgencia en una cirugía donde se les trajeron los objetos la operación duró 6 horas Rayleigh se recuperó en su casa de Plesswich en Manchester y su madre Paige compartió su terrible experiencia para advertir a otros padres de los peligros potenciales de estos juguetes me quedé atónita, sin palabras cuando escuché el número que se había tragado los médicos adivinaron alrededor de 25 o 30 bolitas en la radiografía pero después de la cirugía dijeron que tenía 54 relató la mamá de 30 años a Rayleigh le encantan la ciencia y los experimentos traté de pegarme imanes quería ver si este cobre se pegaba a mi vientre mientras los imanes estaban adentro explicó el pequeño él es un niño y eso es lo que hacen los niños también pensó que sería divertido verlo salir por el otro lado agregó la mujer el niño había pedido los juguetes magnéticos para navidad y luego compró las bolitas magnéticas él mismo con el dinero que había ahorrado ingiró un lote el 1 de enero y un segundo el 4 de enero cuando ninguno de los imanes pasó por completo a través de un sistema digestivo Rayleigh se despertó a las 2 de la madrugada el 5 de enero y le avisó a su mamá quien enseguida lo llevó al Salfa Royal Hospital pero los médicos lo enviaron al Royal Manchester Children's Hospital en ambulancia luego de examinar la radiografía el posoperatorio no fue fácil el niño estuvo 10 días sin poder moverse sufría vómitos no podía comer ni ir al baño pero ya se encuentra bien no quiero que otros niños o padres pasen por eso dijo su mamá y agregó cuando lo hizo pensé que solo podía pasarle a él pero el cirujano dijo que ven esto todo el tiempo y es obvio es algo típico y lamentable porque bueno incluso nos ha pasado de niños o de niñas que quien en su momento no se ha tragado un caramelo a mi me pasó con también un caramelo de esos bolitas pero grandes y bueno gracias a que mi padre me ayudó a alargarlo como quien diría bueno pude volver a respirar pero por favor padres tengan mucho cuidado con sus niños niñas que bueno si muchas veces se llevan todo a la boca o bueno en este caso quieren experimentar eso volverse magnéticos y esos juguetes los tragan y se complica la cuestión bien y advirtió los imanes no son juguetes no deben venderse como juguetes mi mensaje para otros padres es que los tiren a la basura y que no los compren en primer lugar el cirujano dijo que si Riley no me decía ese día que se había tragado los imanes podría haber muerto podrían haber desgarrado el intestino y podría haber terminado con sepsis Riley tuvo suerte pero algunos niños no la tienen o no la tendrán remarcó fue una elección realmente traumática para los dos concluyó así que bueno como dije mucho cuidado con sus niños niñas y con estos juguetes que bueno son simpáticos podría decirse pero en la primera de cambio se los terminan comiendo así que mucho ojo espero que estén teniendo un excelente martes y será hasta el próximo vídeo adiós